¡Gracias! En la movie pa' estar bajo esto. Yo con la pista de música llegamo' al cuare. La gata cune' aun como el caballo el Ferrari. No quiero muchos veces chill' al monte. La cena to' de amor te dan. Llego el dan, 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 dan. Mucho co' dile' que buche' hagan. Un patin cerito pa' que la mano le paga. Le gana' la corona y hasta limón le paga. Mi 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 huay se lenta, te tira la conecta. Y esa la tirame indirecta. No la mama conecta. La secta a todas las insectas. En mi pedi le paga.